Sonoro Un poco por ahí Pero antes de que digan No, te hayan peso mal Escuchen todo este episodio Porque son siete formas De cómo la gente gana dinero Y de ahí en fuera Tienen todos ustedes una vida Para que cada cinco años Cala lustro Digan, a huevo Estos cinco años En este periodo de cinco años Voy a perseguir esta ¿No? O sea Ok, ok Iba a decir como uno cada década Pero pues tendrías que empezar De uno a los diez A pregar tu primera fuente de ingreso Entonces, ¿no? Es como el meme De yo en 1994 Perdiendo el tiempo En lugar de comprar terrenos Y estás en el carrusel ¿Sabes? Exacto Así Entonces Pero pues estas son Estas existen Y no son imposibles de tener O sea Yo de cuando las estaba Como filtrando y así Dije como O sea, hay unas que pues Y dije Ah, no mames O sea, como si la primera Que dije Ya estuvo mal Pero Pero tú eres muy optimista Tú eres muy optimista Tú crees mucho en ti misma Que está muy bien Yo creo en la humanidad Ah, Dios Muy bien Yo sí creo en la humanidad Yo no creo en las mujeres ¿Qué tal? En las mujeres y en los perritos Y gatitos Tienes razón Es que mi humanidad Se basa en mujeres Sí Pero sí Si no, no podría englobarlo Cuando ya lo pongo tan así Ay, pero es que Bueno, ya Ese es otro episodio Ya Enfoquémonos Primer fuente de ingresos Que existe No tiene que ser Tu primera fuente de ingresos Una La primera que vamos a decir No van en orden Exacto No van en orden O bueno Te las voy a acomodar En orden Para de la más fácil A la más difícil Ándale Ok Buena idea Primera Y esta sí Híjole Jimena Esta sí la hemos hecho O sea, sí la pudimos Es más, se realizó Cuando teníamos como 10 años ¿Sí? Y es Tener como Un hustle ¿No? Un trabajo Un Un Ingresito Extra Es como un hobby No es tu trabajo fijo Pero empezar a tener Como un hobby Que te dé dinero Entonces sí es un trabajo Paralelo Alterno Que Ajá Pues puede ser Tener este dinero Que por ejemplo Y ustedes díganme Si no han sido Estas personas Vender limonadas Vender lo que viene Siendo limonada Nosotros lo hicimos Ustedes allá en casita No sé qué hicieron Pero nosotros sí Y hacíamos fiestas De Halloween Y cobrábamos el cover Entonces pues miren O sea Teníamos como 12 O 10 No sé ni cuántos Teníamos Yo soy la más chiquita De los 4 Entonces yo tenía Mucho menos edad Que todos ustedes Por lo cual Mi primer fuente de ingresos Fue generada A los 8 años Pónganlo directo En mi vallo Bueno mira O sea Yo te llevo Menos de un año Este Pero sí Sí Fue bien jóvenes También yo Sabes que vendía Dulces y tortas En la escuela Y siento que Eso es un jossol Muy común Siempre hay alguien En la escuela Que vende dulces Es correcto Y yo ganaba Muchísimo dinero Tanto dinero Que en el Ovalle Citaron a mis papás Para detener Este imperio Que yo venía creando Porque se le Competía directo A la cooperativa Bajaron los ingresos Y yo pues No es mi culpa Que en la cooperativa Haya dulces Tampiteros O sea Pónganse al pedo O sea Sí El mercado Se regula solo Amigos Es correcto Yo te traía Los chicles De Garfield Los de Popeye De sobrecito Los caros Los que solo Los que solo Conseguía Hacen Samro's Premium O sea Los nerds Ajá O sea Entonces bueno Ese es Uno que pueden Empezar a hacer Y Si podían hacer En su primera Década de vida Totalmente O también lo pueden Hacer en su oficina Vender dulces En la oficina Las de administración En mi empresa Venden dulces Y hacen también Un dineral Dulces Zapatos Maquillaje Toppers Mira Está garantizado Que todo el mundo Necesita un topper De acuerdo Entonces Eso Y Todo el mundo Necesita un topper Y una cosa De la ducha Para poner el champú Es que El gran negocio Es el de Betterware O sea Ese catálogo Tiene un Mames Está cabrón Porque Vas a encontrar Si algo Para todos Como El gancho Para el saco Hasta el licenciado Fernández Que ya los hemos comentado Antes va a decir Como Si dile a Lupita Que si me compre unos Entonces El topper De cebolla Con forma de cebolla Un clásico Un clásico Que nunca sirven para nada Esos no los compren No los compren Pero El concepto es tan bueno Que te obliga a comprarlo Si la teoría es buena Pero es como Se sale la pinche Se va a hacer Se rompe la madre esa Nunca la encuentras Tratas de un día El aguacate Con el de la cebolla O sea Vale Aparte nunca nadie Tiene una cebolla Necesitarías varias cebollas Es correcto Entonces si Bueno Bueno El otro Porque son siete Alguien ahí Váyanlos anotando El otro es Generar dinero De un negocio Ya un negocio En forma Como lo que viene siendo Pues ya de que yo Monté mi empresa Y ahí Puede ser un negocio Pero También aquí Se trata de Que es básicamente Elevar Tu Tu hobby Tu side job Aquí que tenías Para algo que pudiera ser Algo ya como tal Propio Ya no es como ¿Qué implica esto? Pues que tienes más gente Trabajando Es decir Ah pues si pasaste De vender dulces Pero ahora ya tienes Imagínate Conseguiste a cada persona En cada área A la de recursos humanos Pero a la de contabilidad Que trabajen para ti Para que en cada piso Tú puedas estar vendiendo Sí Eso ya empieza a ser Un negocio más interesante ¿Verdad? Ok Es escalar el side hustle Exacto Si haces velas Vendes más velas Ajá Es el Si haces jabones Vendes más jabones Es el Pongo las velas Pero a consignación En estas tienditas de decoración Para que tenga más puntos de venta ¿No? O sea como es Sí crecerlo De ahí Ok Luego viene El 3 Viene el 3 Es correcto Tener ingresos Por intereses Ah esos son los mejores Oye Es invertir Ya gané Estos dineritos De que vendí dulces Y ahora tengo ahora mil pesos Esta fuente de ingresos Se va a convertir en otra fuente de ingresos Esto es obvio Porque le hablamos un chorro Que es generar dinero Sin trabajar Diría un banco Con una campaña de marketing Bien innovadora Entonces es como Pon tu dinero a trabajar Por ti Por ti Exactamente Y es ganar Intereses De meter Y aquí es cuando aplica Desinviertes en CETES ¿No? O Mejor aún Estoy muy emocionada por esto No sé si ya les había dicho En el chat de marketing De que No Por fin después de un año Conseguí que Finamex Ves que bajas Finamex Y puedes invertir en CETES Y en más pesos Si las dos tienen cero riesgo ¿Ok? Sí, sí, sí Si eliges más pesos Y pones el código de Adulting Te va a dar 12.75% de rendimiento Pero lo que está emocionante Es que Nadie Ninguna otra empresa Esa influencer campaña de Finamex Tiene esta tasa tan alta Es exclusiva de Adulting Y eso me tomó mucho tiempo Y estoy muy feliz, amigos Y no me dejen Quedar como una estúpida Con Finamex Pues mira, también si le avisas a alguien Estaría bien, ¿no? Sí, una disculpa Pero También si le dices a alguien Que lo avise Pero a ver, repite el código O sea, descargan Finamex El código es Adulting Así como suena Cuando abran su cuenta Y ponen su dinero en más pesos Para que les dé esa tasa 12.75% Ah, de hecho, Jimena Sí Sí tienes que bajar eso Para que metamos ahí unos Un dinero Que ahorita te digo Fuera al aire Pero sí, ok Y tiene que ser más pesos No CETES Para que jale el código Amiguitos Exacto Cuando ya después Les baje su tasa Se van a CETES Se van a CETES Y ahí pone su dinero Que ahí voy Con mi cuarta fuente de ingresos Que es vivir de tus rentas Y es así de Compra una propiedad Y ponle en renta Y tú, a ver, perra Si tuviera dinero Para comprar una propiedad ¿Verdad? O sea, estaría Empezar esto Estoy vendiendo dulces En DRH O sea, aguántame Estoy tratando De luchar contra un sindicato Que se quiere formar En el piso 7 Exacto Sí, porque eso también Puede salir muy mal O sea Ahorita Jijiji Jajaja Pero No se crean Entonces sí Pero bueno Es En práctica Y teóricamente Es correcto Es una Nuestra cuarta fuente de ingresos Es vivir De tus rentas Bueno Tener dinero Porque rentaste algo Pero miren Vamos a Cómo Lo equiv Cómo Cual es lo contrario De elevarlo Aterrizarlo Vamos a aterrizarlo Si ustedes Están rentando Un departamento Y Rentan un cuarto Que no utilizan Están teniendo Este tipo de ingreso Si rentas El lugar de estacionamiento Por ejemplo Tú, Jimena Con Iván Ustedes no tienen carro Y tienen un lugar De estacionamiento Y si lo rentaran Tendrían ingresos Por eso Sí, sí, sí Pero al parecer Tampoco nadie tiene carro ahí Pero sí Sí, sí Ok Esto ya suena Más aterrizable De zona Menos Te compra Tres apartamentos En Tulum Sí Porque Y mucha gente Hace eso Yo tengo una amiga Que tenía un departamento De tres habitaciones Rentaba dos Y las rentaba más caro Y ella vivía gratis Claro No sé qué tan ético es Pero Pues así la tiene Sí Mira O sea Si Si esa persona Le acomoda Y acepta eso Pues No Está bien Al final ese es el negocio ¿No? Alguien tiene una ventaja Sobre otra cosa Y tú le das algo a cambio ¿Verdad? Sí Y tú eres el aval Tú asumes el riesgo ¿No? Tú conseguiste eso Y si se van Si se van de un día para otro Pues tú cubres la renta Exacto Entonces Pues Esas Esa es una gran forma Y de hecho es lo que aplicamos En Adulting De mis primeros clientes Justo fue de que Saludos Olmo Fue de Ay Olmo Me acuerdo Si rentamos El Cajón de estacionamiento Y ya fue como Sí, sí lo rento Y es como Ah huevo ¿Ven? Entonces Todo tiene una forma Entonces ¿Cuántas vamos? Vamos Este era la cuatro ¿No? Sí El size hoso Luego ¿Cuál te dije? El negocio El negocio Ajá Los intereses Los intereses Y la renta Y la renta Exacto Y luego Viene La quinta Que tiene que ver También de inversiones Pero es de Dividendos Nunca he entendido La diferencia Entre dividendos Y inversiones O sea Digo intereses Los intereses Es algo Que tú vas a invertir Y que te Y que no eres Como tal Dueña De ¿No? Ah Los dividendos Es porque tú inviertes En una empresa Si tienes derecho A las acciones O una partecita De esa empresa Y te pagan Dividendos Por hacer Por haber metido Dinero ahí ¿No? O Sí Básicamente Es eso Ok Sí That makes sense Eso suena a algo Que le interesaría Al SAT Que supiera yo La diferencia Y Pueden invertir En acciones O sea Si dices Uy wey Pero pues a ver Lupita en su papelería No me ha invitado A que yo pueda Hacer parte de Pueden ustedes Hacer inversiones En la bolsa Que te paguen Dividendos Justamente Ese es como Tal cual el objetivo De invertir en la bolsa Ganar dinero De los dividendos De acuerdo Y pueden comprar Fracciones de acciones ¿No? Ya se puede comprar Así de que media De Spotify Sí Lo que ustedes quieran Exacto Ajá Luego Vamos con la Sexta Aquí ya se va Poniendo Difícil Pero ya Ya encontré Cómo lo vamos A aterrizar También Para Para esta La vida ¿Cómo lo vas A frasear Para que no te cante? No No, no, no De cómo Sí hacerlo realidad Ah, ok, ok No, no Yo me mantengo Muy Muy suiza Yo pensé Muy suiza Es Vivir de Bueno, no vivir Generar ingresos De Regalías Pueden recortar Todo este tiempo Que me tardé años En recordar la palabra Regalías Sí Ok Regalías Componer canciones Y vivir de tus Regalías Hiciste una patente Escribiste un libro No es por nada No quiero sonar preso Mis amigos No me culpen No están en mis planes Pero pues ya logré Yo estar Y no estaba Literalmente ahí Sí No Pero te voy a decir No me culpen Por lograr todo No me culpen No me castiguen a mí ¿Qué les digo? Por ser tan exitosa No, no puedo ya Con ese peso No Pero bueno Tú Tú de tu libro Ajá Pero una forma Que se puede hacer Algo similar Es como Que ustedes Podrían generar ingresos No es por regalías Porque tú no lo hiciste Pero por ejemplo El Ahorita que se pone tan moda El marketing de afiliados ¿No? Por referir Por recomendar Por comisiones Yo reemplazaría De regalías Por generar ingresos De comisiones Oye Y en los hombres Es súper dado Güey O sea literalmente Así de que Un cliente me estaba diciendo Que presentó a un güey Con un amigo Y van a hacer un negocio Y él le dijo Así como de Oye Ajá Como de Oye ¿Me puedes dar este? Eh Un Ajá Como Pues una comisioncita Por eso ¿No? Un fee Yo he hecho eso Así de Oye Los presento a ustedes dos Si arman algo Pues ahí me pasan un varillo Totalmente Es súper válido Dos personas se beneficiaron Excepto tú Que lo hiciste No mame No Que no eres de pena También hay formas De ver cómo Encontrar y negociar eso Y que tú Obtengas un Un beneficio ¿No? Sobre todo a las mujeres A los hombres Cero les da pena Y no se lo toman mal Y si a ustedes Les piden algo así No se lo tomen a mal También digan ¿Cómo va? Ese es el punto De el círculo virtuoso De esta economía Y los hombres La verdad es que Sí hacen muy bien eso O sea Si tienen muy dominado Como el currency De los favores ¿Sabes? Como cobrar esos favores Que las mujeres Siento que sí Los seguimos viendo Como favores Y más que Como Pues sí ¿No? Como que hay un valor En esas conexiones Y en esos contactos En esas relaciones Sí Sí Yo solo una vez Lo he hecho Diez de diez Yo lo hago ya Todo el tiempo Y no temo No me puedes dejar Ganar una Así Ah bueno no Yo nunca he hecho ninguna No como la de Jimena Exacto No Así de Ah pues tú hiciste una Yo todo el tiempo La uno más Una disculpa No no Retiro Es más Edítenlo Retiro esto Yo nunca he hecho eso Y nunca hubiera ganado Como lo hizo Jimena No sé ni qué ni cómo Pero ahora es más Quisiera hacerlo Aspiro a hacerlo Aspiro a hacer ese Ese momento Totalmente Y la última Es Generar ingresos De ganancias De tu capital ¿Qué significa esto? De ganancias De tu capital ¿Se acuerdan? O sea Cuando Si compraste tu departamento Y lo vendiste O sea Tuviste dos formas de ingreso Las rentas Y de vender el departamento Ya 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 Tus bolsas Las Sí Si solo nada más Ahí asegúrate que si sea dinero ¿No? Pero por ejemplo Esto se da ¿Qué puedes ganar De vender En tus bolsas Artículos de valor De lujo Tal vez joyas Que se apreciaron Cuadros Yo planeo Yo planeo Que cuando vendan Los cuadros de Rich Me dé mucho dinero Es lo que te iba a decir Tú tienes ya Ahí una coleccioncita Que Que podría valer mucho Es correcto Jimena Gracias por mencionarlo Y traerlo a la mesa No sabía Pero sí Estoy muy emocionada Yo no Yo no tengo ningún problema Reconociendo el éxito De mis felos mujeres No como otra No No pero sí El arte El arte sí O sea Es un long run Es una apuesta Pero Es una manera Definitiva De que De que existe Existe No Oigan Este Ya sé que sigue inmamable Este episodio Pero nada más Quiero mencionar esto Que ahora quedando Muy sonamaco Y entonces Vi un cuadro De un güey Muy cabrón Y entonces Ahora estoy obsesionada Y no sé O sea Quiero conseguirlo Y yo siento Que sí va a ser Una buena inversión Y la palabra correcta Es siento Porque ese es cero No hay nada Que me lo asegure No hay ningún indicio Tangible Yo te vi en la En la revista Cara Que te entrevistaron De tu look De Sonamaco Gracias Jimena Y dijiste algo Como de Es un look Muy sencillo Siento que aquí El arte Es el punto de atención No quise competir Con eso Y yo así De morra O sea Yo fui contigo En Sonamaco Y ibas vestida Como una Kardashian Así en shorty Y por decir ¿Te acuerdas? Hace millones de años Era unos bikers Y un blazer Pero siempre voy muy lowkey O sea Ibas Yo siento Despechugada Despechugada No estaba cero Es más Tengo fotos Es más Con salga este episodio La voy a Taguear esta foto Para Me 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 voy a A tener a las pruebas Muy bien Indicar Ajá Muy bien Pero Fuera de Hacer la mamada Que uno A mí enojo Uno va caminando Y te dicen ¿En qué te inspiraste? Y tú así de Ja 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 ¿Qué digo güey? Pero bueno El punto es que Yo Deja que compitas Con el arte ¿No? ¿Por qué no? Es como güey La gente se viste cabrón Tú no puedes competir con eso Yo prefiero de que Voy de negro De hecho es de las pocas veces Que me he visto de negro Y voy de negro Porque la gente allí Se viste muy cabrón Y no Más bien no quiero competir Contra esas súper grandes personas Que sí son fashionistas Entonces ya Mejor de que Homero En el arbusto Pero Exacto No sé cómo terminamos Con esto Pues que nada Que tu colección de arte Está creciendo Y es una de tus inversiones Que nosotros también podemos acceder Vía Coyoacán Ja 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 Sí También tengo arte de ahí Jimena O sea Ja 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 De todos lados Muy bien Pero bueno sí Son siete Formas de ganar dinero Tienen toda una vida Adelante Tenemos toda una vida Ay pues mira De esas siete morros O sea No tienen que hacer las siete ¿No? Algunas están Están bastante complicadas Pero El side hustle Súper doable Súper doable La escalación del side hustle También es súper doable Y Los Los Intereses O sea Eso es algo que debieron O sea ya Si escuchan este podcast Deberían estar haciendo Ya Ya Sí Está bien fácil Van a Finamex Y ya Es correcto Y pues Vayan teniéndolo ahí Escríbanlo Y pues digan Ah mira Unibar ya es bloqueado Y ya Este Exacto Yo no creo que Exacto Las siete no son importantes Pero miren Dos Sí me parece Necesario Bueno obligatorio Tres Necesario Y ya Oja Si ustedes ahí Dependiendo de dónde estén En sus vidas Escojan cuál Exacto Totalmente Bueno yo me voy Con la de los dulces Los intereses Y los dividendos Y esas van a ser las Y el negocio Es así Los dividendos ¿No? Ese es el negocio No El poner tu propio negocio Por eso Me da dividendos Mi negocio Ajá Pero es como Los dividendos Es como de Pon tú que sin que operes Tú el negocio Solamente como invertiste Ah no Te lo acabo de explicar Gemena Ah no Sí tengo Sí tengo Sí tengo Sí también Muy bien Pues miren Muy bien Este Pues échale ganas Morros Y Todo es posible ¿No? O sea Vibre en alto Es correcto Y nos vemos El siguiente martes Bye Bye Este programa fue producido Por Sonoro 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 Gracias por ver el video.